Sí, como vimos en las redes sociales, las fotos y las imágenes de la senadora Leida, y no es nota, ya estamos acostumbrados a que nuestra compañera campechana siempre dé alguna noticia y en el vecino estado de Tabasco pues no fue la excepción. Y decirles más que nada que la gente que polariza, que divide, que promueve el encono y la división no es bien recibida ni en Campeche ni en cualquier estado de la República y cuando queremos hablar de Leida pues inmediatamente hay que hablar de Manuel López Obrador y estamos preocupados mucho por el tema que está pasando en el vecino país de Estados Unidos como una persona autoritaria e intolerante que está en todo su derecho de buscar la candidatura presidencial pero vemos que en lugar de estarnos preocupando mucho por el Trump de Estados Unidos deberíamos de preocuparnos por el Trump mexicano que es Andrés Manuel López Obrador que es una gente que polariza y divide a los mexicanos.